Solo Dios sabe que es el séptimo día, el abismo y la luna, en el séptimo día. No descansaré. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La situación sigue siendo muy crítica, cada día peor en todo el país. Comenzando con la provincia de Buenos Aires, le sigue la ciudad de Buenos Aires y por supuesto las provincias que tienen mayor cantidad de población, pero no las únicas. Hay pueblos de distintos puntos del territorio nacional que también están en una situación muy delicada por la cantidad de contagios y porque los sistemas de salud ya están al borde. La provincia de Mendoza también tiene sus problemas, por supuesto. Ahora, ya a estas alturas hay que decir que no es una cuestión de más o de menos aislamiento. Todo depende mucho de la conducta social, de cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con el otro. ¿Nos cuidamos? ¿Cuidamos a los demás? Allí me parece que está la clave. Vamos a hablar de nuestra Mendoza, vamos a hablar de la obra social de empleados públicos que tiene sus efectores, muy importante aquí en la provincia de Mendoza y con algunas novedades por eso tenemos a su presidente, el doctor Carlos Funes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Yo no lo estoy escuchando. ¿Es mi retorno? Bueno, vamos a tratar de solucionar el tema de mi retorno en todo caso. A ver allí. ¿Me escucha, Carlos? Ahí, perfecto. Sí, perfecto. Ah, bueno. Muy bien. Ya conversamos bastante en Radio Univill, pero quedan temas fundamentales. Es el cambio, por ejemplo, del Hospital Fleming, dedicado a niños, que ahora va a atender a adultos COVID. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, sí, Carlos. No sé si me escuchás bien ahí. Que justo me entró un llamado ayer. Ahora sí. Preguntaba sobre el Fleming. Sí. Bueno, en realidad, Carlos lo dijo el gobernador hace dos días en la conferencia de prensa, el día de ayer, perdón, y nosotros veníamos trabajando en cuanto a utilizar todos los recursos que tenemos al alcance para esta pandemia, ¿sí? Y uno de esos recursos que tiene la obra social, aparte del Hospital de Carmen, que la verdad que ha sido un ejemplo de cómo ha manejado y ha podido contener alrededor de más de 1.200 pacientes positivos han pasado por el hospital. Y en total la obra social ha tenido 2.000 pacientes positivos en total. Hemos transmitido esa experiencia que hemos tenido desde marzo hasta ahora y teniendo un hospital pediátrico que afortunadamente este virus no tiene esa predilección por el niño, nos permite a nosotros hoy replantearnos y gestionar ese hospital Fleming en este tiempo transitorio, mientras dure la pandemia, en un hospital adulto, un hospital adulto de COVID. Bien. Y, mientras tanto, el hospital, el Carmen, ¿en qué situación se encuentra? Bueno, actualmente, en este momento, se sigue funcionando como un hospital pediátrico con pocos internados y tenemos que generar toda la logística y el trabajo para llevar a todos estos internados y todos los que puedan venir en el futuro. Perdón, me está hablando del Fleming todavía, ¿no es cierto? Del Fleming, sí, sí, sí. Bueno, completémoslo del Fleming y después pasamos al hospital El Carmen. Bien. Trasladar a este hospital pediátrico hacia el hospital Noti, que va a ser el gran contenedor de la pediatría en buena parte de la provincia. Estos internados van a ser trasladados hacia el hospital Noti y todos los que vengan también van a ser internados en el hospital, ¿sí? Y nosotros vamos a transformar ese hospital pediátrico en un hospital de adultos que va a comenzar a funcionar, queremos que sea a partir de la semana que viene. Estamos viendo la cantidad de camas, porque como camas pediátricas, tiene 31 o 32 camas, pero por cuestiones de espacio, obviamente, van a ser un poco menos. Vamos a estar alrededor de 24 o 25 camas, de camas comunes. Pero también vamos a utilizar esa terapia que tiene el hospital Fleming como terapia de pacientes adultos. Bueno, algo muy importante para destacar es que no va a estar funcionando una guardia en el hospital Fleming. Aquellos que tengan síntomas tienen que dirigirse al hospital El Carmen, ¿es así? Claro, porque en realidad eso también es importante que lo sepan los afiliados y afiliadas de la provincia, porque en definitiva, el hospital contenedor, en el primer impacto, que es la guardia, va a seguir siendo el hospital El Carmen. Y a partir de ahí, el hospital decide la internación y, teniendo la disponibilidad que puede o no tener dentro del hospital El Carmen, si no la tiene, serán derivados al hospital Fleming, como lo es también ahora el hospital universitario y algunas clínicas privadas. ¿Y siempre estamos hablando de afiliados de OSEP? Sí, sí, siempre, sí, pero tenemos un universo de 400.000 afiliados, a lo cual la verdad que hemos podido trabajar, como decía recién, con una gran contención en el hospital El Carmen, pero siempre para los afiliados de la obra social, sí, claro. Tenemos casi un 24, 25% de la población que tiene la obra social, Carlos. Claro, claro. ¿Y cómo van a ser con los médicos o los agentes de la salud en general con estas nuevas modalidades del hospital Fleming? Y además va a haber más demanda en el hospital Noti, ¿no? Bueno, en eso estamos trabajando en conjunto con el ministerio y con los directivos del hospital Noti, porque obviamente que vamos a poner el personal de nuestra obra social en el hospital Noti para trabajar sobre estos afiliados, pero aparte, y con muy buena predisposición de la gente del hospital Fleming desde los directivos y los jefes de servicio se han sumado a este trabajo y muchos de ellos también se van a sumar, como que ya ves cuando se recibieron y fueron médicos saliendo de la facultad y que atendían adultos y después decidieron ser pediatras, van a volver a ese tiempo y se van a sumar al trabajo de atender adultos, ¿no? Claro. Siempre en conjunto y en equipo con médicos y adultos. Yo recién decía que la situación es muy crítica en todo el país, los médicos, los terapistas nucleados en la sociedad argentina también lo están señalando, con faltas de recursos en algunos lugares. Aquí en Mendoza, para hacer un diagnóstico, ¿cómo estamos en materia de la atención, por lo menos que pueden dar desde la obra social? Bueno, los recursos, la verdad que estamos agudizando permanentemente el ingenio y la gestión, los recursos hasta el momento son suficientes, siempre el recurso por ahí más crítico es el recurso humano, que es el que no se puede comprar, que está y que hay que tratar de cuidarlo. El recurso material, siempre digo, se soluciona, aunque no son buenos momentos, se puede solucionar con dinero, lo que no se soluciona es el recurso humano. Claro. Pero afortunadamente venimos trabajando, hoy hablaba esta mañana con el director del hospital, Carmen, y a pesar de ser un hospital, como decía recién, que ha pasado un montón de casos, la cantidad de casos de contagios dentro del hospital han sido muy bajos, los cuales nos ha permitido trabajar y seguir adelante. Claro. ¿No tienen en este momento muchos médicos enfermos y enfermeros? No, no tenemos un gran porcentaje, no, no. Es muy bajo, no solamente médicos, el personal de enfermería que está mucho más en contacto incluso con el paciente internado y que ingresa en forma reiterada para el seguimiento diario de ese paciente, el kinesiólogo. Hay muchos actores de la salud que no solamente son los médicos, que están en contacto y la verdad que hemos tenido una buena respuesta en cuanto al cuidado del EPP, del equipo de protección y de los cuidados. Muy bien. Bueno, doctor Carlos Funes, presidente de la Oro Social, OSEP, muchísimas gracias por esta nota y a seguir luchando. Gracias a ustedes. Hasta otro momento. Bueno, ustedes han escuchado, es muy representativa la situación de Mendoza, en este caso porque la Oro Social nuclea a 400.000 afiliados. El tema de la pandemia también tiene un contexto político, económico, una situación crítica, se ha reestructurado, por lo menos el frente con los bonistas, eso es muy bueno, una altísima adhesión. Todavía los mercados no acusan recibo y están un tanto nerviosos, se nota la presión sobre el dólar. Bueno, se está esperando un plan económico. Por otro lado, está lo político. El Congreso de la Nación, con sus epicentros de conflictos, pasó por el Senado el tema de la reforma judicial. Ahora, en la Cámara de Diputados ayer, hubo prácticamente dos congresos, por un lado, juntos por el cambio, que estaba en el Parlamento, queriendo sesionar presencialmente. Por otro lado, bueno, Sergio Massa, que habilitaba a aquellos que estaban en teleconferencia, diputados también. Se aprobaron, aunque hay conflictos sobre la legitimidad o no, de dos leyes importantes, una que tiene que ver con subsidios al turismo, otra con aumentar las penalidades, las multas para la pesca ilegal. Temas que allí están en carpeta. Mientras tanto, ahora hay una nueva polémica que está dada porque la vicepresidenta, arrobando a Alfredo Cornejo, el presidente del radicalismo, también diputado nacional, habla un poco del doble discurso. Por un lado, cuestionan la sesión virtual, pero por otro lado, aquí en Mendoza, dice Cristina Kirchner, se está reformando la Constitución de manera virtual. Parece que no solamente Rodríguez Larreta, de paso cañazo. Dice una cosa, pero hace otra. Lo acompaña otro entusiasta, militante de las Lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Alfredo Cornejo, diputado nacional, presidente de la UCR, ex gobernador de la provincia de Mendoza, dice Cristina en su tuit. En esa provincia, el Poder Legislativo está reformando la Constitución por vía remota. Lo hace con signos de exclamación. Sí, no quieren debatir en el Congreso Nacional, pero en su propia provincia reforman la Constitución por Zoom. No me crees, te comparto el hilo de Natalia Vicencio, senadora provincial mendocina. Algo ya anticipaba nuestro compañero Pablo Gerardi hace un ratito. Bueno, Natalia Vicencio, la senadora que ha sido mencionada y que le sirvió de disparador para este planteo a Cristina Kirchner. Bueno, la respuesta de Alfredo Cornejo no se hizo esperar. Alfredo Cornejo explicaba que la reforma a la Constitución está prevista para el año próximo, no para este año. Lo que sí se está sesionando con protocolo aquí en la provincia de Mendoza. Allí está. Buenas tardes, Cristina Fernández, Argentina. No quiero creer que actúa de mala fe. Prefiero pensar que está desinformada. El proceso de reforma constitucional en Mendoza se votaría en 2021 y de forma presencial como el acuerdo de los jueces. En Mendoza el sistema de sesiones virtuales está vigente, mientras que en Diputados de la Nación está caído. La diferencia radica en la confianza. Con sus modos en la Presidencia, la Cámara Alta y sus laderos en Diputados, el margen de confianza es escaso. De todos modos, confío en que podremos renovar el protocolo que habilita las sesiones. Claro, están sin protocolo en la Cámara de Diputados de la Nación y esa es la piedra de la discordia. Sigue el hilo de Alfredo Cornejo, pero retomamos nosotros este punto con Natalia Vicencio, senadora mendocina. La tenemos ya en comunicación. ¿Cómo le va, Natalia? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Buenas noches para toda la audiencia. Muy bien. Bueno, ¿qué había dicho usted? ¿Qué había planteado que llevó a que Cristina levantara ese tuit? Y a partir de allí, las críticas que hizo y que yo acabo de mencionar. Bien, yo lo que hice en el tuit fue más que nada plantear cómo nosotros venimos sesionando en la legislatura todas las legislaciones que hemos sacado, todos los proyectos que ha presentado el Ejecutivo y que se han trabajado, algunas se están trabajando alrededor de vía remota. Por eso yo puse el ejemplo de que habíamos elegido la miembra de la Corte, estaba la reforma de la Constitución para tratamiento, digo, todas situaciones que son de público conocimiento, donde además el oficialismo, en este caso el vicegobernador, ha salido en todos los medios de comunicación celebrando de que Mendoza sea pionera alrededor de poder legislar remotamente. Claro, así arrancó, ¿no? Las primeras sesiones se dieron en Mendoza y han funcionado sin demasiados conflictos, entiendo. Por lo menos lo que hemos podido seguir nosotros, ¿no? Exacto. Ahora, también es cierto que la Constitución no es que se está reformando ahora. En todo caso hay un proyecto, tendrán alguna oportunidad para debatirlo. La legislatura lo que puede hacer es declarar necesidad o no de la reforma a la Constitución. Tendremos que votar, tendrá que haber una convención. Está en tratamiento para debatirse. Tengo acá el orden del día, después se los puedo pasar. A ver, cuéntenos un poquito sobre eso. Orden del día de LAC, que es la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, temario, para la reunión del 2 de septiembre del 2020, pone la dirección, Peatonal San Mieto, 247, primer piso, hora 11.30, proyectos del Poder Ejecutivo, proyecto 74, 6.70, senadores, ley, proyecto ejecutivo, declarando la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de la provincia de Mendoza. Allí va a haber una sesión, entonces, de comisión para analizarlo. Estaba en el temario de hoy, de la comisión de LAC. No se empezó el tratamiento, no, pero estaba en el orden del día de la comisión. Entonces, por eso me sorprende que el ex gobernador plantea lo que plantea en el Twitter, totalmente el que estaría mintiendo es él o sus legisladores en la provincia de Mendoza no le estarían pasando la información. Claro. Bueno, también diferenciemos. Una cosa es tratar un proyecto, si va a caminar una posibilidad de la declaración de la reforma, es decir, la declaración de la necesidad de la reforma, y otra es reformar la Constitución, cosa que le va a tocar a los constitucionales. Pero sí es cierto que están funcionando, eso hay que ratificarlo. ¿Y tienen protocolo? Sí, sí. Nosotros en la sesión de acuerdo, está también en la página el día que se hizo la primera sesión de acuerdo, que también el vicegobernador hoy me desmintió con eso, está en su página oficial de su legislatura, donde comenta cuál es el protocolo para las sesiones de acuerdo, y nos plantea que estamos todos en sesión dentro de nuestras oficinas, hasta que se nos da aviso, bajamos de a cinco senadores, vamos ingresando con el debido distanciamiento, emitimos nuestro voto, volvemos a salir y nos vamos a nuestra oficina y continuamos las sesiones remotas. O sea, todo lo que hemos hecho está en el marco de seguir funcionando de manera remota. Claro. La constitución de las comisiones, el funcionamiento de las sesiones y las votaciones. Cuando son secretas, tenemos esta metodología para funcionar. Usted dijo que el vicegobernador la desmintió. Cuéntenos. Sí, sí, también planteando de que las sesiones acuerdos eran presenciales. Ahí está la resolución número cinco, lo nombra él mismo, lo nombra la comunicación oficial de la legislatura, donde plantea que las sesiones son virtuales, estamos los senadores en nuestras oficinas, y cuando llega el momento nos hacen bajar de a cinco. Ahí tengo el tuit. Lamento que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, dice el vicegobernador Mario Fet, a Bet, esté tan mal informada y menosprecie públicamente de esta forma al pueblo de Mendoza, a sus legítimos representantes, a sus instituciones y a la Carta Magna Provincial. ¿A eso se refería usted, senadora? Exacto, digo, yo no sé por qué, digo, dónde está el menosprecio de la vicepresidencia cuando lo que planteó fue, mostró el Twitter de mi autoría, donde está mostrando la situación legislativa que nosotros tenemos en la provincia de Mendoza y con temas importantísimos que hemos tratado y que hemos acompañado. Que tienen protocolo, que lo están cumpliendo y que está bueno, agrego yo, porque si no tendríamos paralizadas las instituciones. Tienen que funcionar, aunque sea de esta manera remota, con el cumplimiento de los protocolos para no seguir contagiando unos a otros como está pasando en tantos lugares. En el Congreso de Nación, la Cámara de Diputados, por lo menos allí, se quedaron sin protocolo. Me parece que por allí viene un poquitito la discusión, pero lo que nos importaba... Sí, sí, y por eso pedían ayer hacer en esa sesión la votación para extenderlo y decidieron bajar y aparecer en el recinto rompiendo todos los protocolos la oposición. Digo, realmente habla de una oposición que no está a la altura de las circunstancias. Por eso me parece importante mostrar la realidad de la provincia de Mendoza, porque no se han roto acá ningún protocolo en ningún momento. La oposición ha hecho eso con el vicegobernador y con las herramientas legislativas. Justamente nos hemos cuidado y seguimos cuidando y entendemos que tenemos que seguir legislando para ayudar al Ejecutivo a que genere mejores políticas públicas. Entonces, realmente lo que ha pasado ayer es vergonzoso. No aquí, en la provincia de Mendoza. Senadora, en el Parlamento Nacional, en la Cámara de Diputados. Vergonzoso. La acompaño en eso. Muchas gracias, senadora. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, y que sigan así. Cerramos. Ya viene Intratables para seguir debatiendo. Seguramente ese tema va a estar también en la pantalla de Canal 7. Los espero en Igüel a las 13 mañana. Muchas gracias.